¡Hola amigos! Hoy aprenderemos las partes del cuerpo en japonés. ¡Naraimashō! Kabeza se dice Atama Atama Brazo se dice Ude Ude Pierna se dice Ashi Ashi Pie se dice Ashi Ashi Mano se dice Te Te Cuello se dice Kudi Kudi Hombro se dice Kata Kata Kodo se dice Kodose dice Hiji Hiji Para más contenido Suscríbete Dale like Y síguenos Matane K Kata 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 Kata